Hola amigos espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal para todos los nuevos antes que nada para este vídeo, para esta decoración de pastel los invito a que pasen a ver el vídeo del paso a paso en la primera imagen que les mostré para que puedan hacer este de la Hello Kitty y también les invito a que pasen a ver mi receta del fondant para decoraciones. Mi receta de fondant es muy casera y solamente para decoraciones en fondant, no la uso para forrar pasteles, próximo a compartirles ya el fondant para poder forrar sus pasteles, es muy diferente el que uso yo al que es para decoraciones ya que endurece muy rápido y para forrarlos pues uso chantilly, ya tengo varios vídeos que les he mostrado cómo puedo analizar fácilmente con los tips que yo he ido aprendiendo también bueno pues para todos los que siguen vídeo a vídeo mío pues ya se darán cuenta que ya tengo todo esto y muchas cosas más y para los que no pues los invito a que se den una vueltecita aquí en mi canal para que vean los diferentes tutoriales que tengo ya listos para que ustedes solamente le den click y los puedan mirar bueno también estoy poniendo aquí un poco de listón es listón normal de tela de satín para la orilla de este pastel estoy usando la duya número 2A y lo estoy haciendo en color blanco te recomiendo que tengas tus decoraciones en fondant ya listas para que así todo sea más rápido la verdad yo es raro que esté decorando un pastel al mismo tiempo esté haciendo las decoraciones trato de tenerlas ya por separado a veces si me toca hacerlas en el medio en el mismo día pero seca muy rápido de este fondant y así ya nada más tenerlas listas en una una tablita como te he dicho para que no se mojen y ya acerques todo a tu pastel ya embetunado y nada más te dediques a colocar toda la decoración es importante que pases a ver el vídeo que te dejo al final de este vídeo unas ventanitas para que así te des una idea cómo hago todas estas florecitas los corazoncitos como los pego y demás las letras todo eso ya lo he mostrado en vídeos por separado por eso no lo incluyo en este vídeo el vídeo lo estoy titulando paso a paso porque les estoy mostrando cómo colocar toda la decoración en el pastel y como lo embetune pero en sí no estoy incluyendo cómo hacer las flores y eso porque como les repito ya todo eso lo he hecho en un vídeo por separado y no tiene caso que lo vuelva a hacer aquí sería mucho tiempo en el vídeo bueno pues muchas gracias por ver mis vídeos aquí les dejo una captura de lo que era la perspectiva y esto es la realidad esta es una foto que me mandaron de internet la persona y pues no les prometo siempre lo mismo siempre les digo voy a ponerle mi toque también pero haré lo mejor que yo pueda en cada pastelito aquí les dejo también una imagen que me mandó la señora a la cual yo le entregue este pastel y bueno ella los colocó colocó los cupcakes que también le hice yo en la base y busco el pastel arriba creo que se ve lució muy bonito te invito a que me dejes un dedito arriba con eso me ayudas mucho suscríbete al canal si aún no lo has hecho recuerda darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando cuando hago vídeos en vivo cuando subo un vídeo nuevo muchas gracias a todos por ver mis vídeos aunque sean largos cortos sencillos aquí están muchas gracias y bendiciones para todos bye y